Muy buenas a todos, con el mercado ciclista a pleno rendimiento, a pesar de estar disputándose los mundiales en Glasgow, os traigo el primer noticiero del mercado ciclista de finales de julio e inicios de agosto. En esta ocasión hablaremos de la reestructuración del grupo AMA ECG, del fichaje de Edmar por el Arkea y de todos los movimientos del UAE, el EF Education Easy Post, Lidl Trigg, J. Colula y como no, los fichajes de los dos Pro Teams de moda, el Tudor de Cancelara y el Juno X. Este mismo viernes tendréis la segunda entrega, en la que nos centraremos en el Quickstep con el Benepo de Holanda, el Movistar y otros muchos equipos y a los que os dejaré un link en la descripción. Sin más, espero que os guste el vídeo y vamos con el mercado ciclista. Empezamos precisamente con el primer fichaje anunciado el 1 de agosto, el de Agnodemar por el Arkea, con efecto inmediato además. Tras sus desencuentros con Dolby Goddou y haberse quedado fuera del 8 del Tour, el sprint francés recibió su contrato con el Groupama y ha cambiado el azul por el rojo del Arkea desde ya mismo hasta el final de 2025. Estareis viendo el calendario de carreras de Demar en estos meses, una colección de clásicas belgas y francesas además del René Wittour. Su fichaje se antoja súper necesario para un equipo muy necesitado de puntos y en busca de un nuevo líder para los próximos años, pero no nos adelantemos. Para congracir a Demar, el Arkea también anunció el fichaje de uno de los miembros de su tren en el Groupama, el buen rodador australiano Miles Scottson, que se unirá al equipo bretón en 2024 y 2025. Eso sí, Emmanuel Hubert, manager de la estructura, afirmó no haber tenido contacto con otro componente del tren, como el veterano Ignatas Konovalovas. Como ya había 30 ciclistas de renal Arkea antes de la llegada de Demar, uno tenía que rescindir su contrato, y ese ha sido el joven Andri Ponomar. Según Hubert, ambos hechos no están relacionados, y la salida de Ponomar se debe a sus deseos de estar más cerca de su madre y hermana, refugiadas en Italia debido al conflicto en Ucrania, en el que su padre participa activamente en el frente. Además, Ponomar nunca llegó a dominar mucho el francés, a diferencia del italiano, y en el comunicado del Arkea se informa de que se unirá a una estructura profesional del país transalpino. Según Daniel Benson, la afortunada ha sido el Team Corratec. Otro ciclista que se ha unido al Arkea es Clément Venturini, también para las dos próximas temporadas, en las que seguirá combinando Zico Cross, donde es el mejor francés, con la ruta, en la que aportará su calidad como Sprinter Puncher. Si renuevan todos los velocistas de la plantilla actual, en el Arkea van a tener un problema. Y eso que decía del líder que necesitará el Arkea los próximos años, es porque uno de sus capitanes hasta el momento, Warren Barguil, abandonará el equipo a final de temporada. ¿Su destino para los tres próximos años? El DSM Firmenich, equipo con el que debutó en profesionales, atravesó varios rebrandings como Argos, Giant o Sunweb, y con el que consiguió victorias en Vuelta 2013 y Tour 2017. Nos centramos ahora en el Grupama de Cigi, que ante la baja de Edemar y la retirada de Pinot, no firmará a líderes de repuesto, algo definido ayer mismo por el propio Omar Madiot, manager de la estructura, como el plan que tenían en mente. Más allá de Madoua o Godou, los jóvenes que se incorporaron el año pasado, como Gregoire, Martínez y Penjoé, tendrán que dar un salto adelante y asumir más y más responsabilidades ya en 2024. Pero vamos, que la falta de nuevos líderes externos, veteranos, podría deberse más a la falta de presupuesto por ciertos problemillas económicos con Lapier, el proveedor de bicicletas de Grupama. Charles Massot afirma que anduvieron detrás de Pavel Sivakov como nuevo líder, pero que quería un salario demasiado alto. Así que se cabe un poquito el discurso de Madiot. Para apoyar a estos líderes, especialmente en las clásicas y las grandes vueltas, llegan tres nuevos ciclistas experimentados y consistentes. El escalador Rémy Rochard, procedente del Cofidis, el clasicómano y hábil en media montaña Sven-Erik Vistom, desde el Intermarché, y Clément Rousseau, que hace el camino contrario al Darnot de Mar, ya que se incorpora al Grupama desde el Arkea. Todos ellos han firmado para las dos próximas temporadas. Además, de acuerdo a Charles Massot, tres corredores son objeto de interés del Grupama, el sprinter Matthew Walls, quien ha destacado mucho este año en la carretera con el Bora, a diferencia de en la pista, el temen británico Owen Dool, décimo octavo en este Mundial de Glasgow, y el escalador George Bennet, aunque su destino parece ser otro, como veremos más adelante. De la FDG saldrán otros tres ciclistas, el escalador Michael Storer, reciente campeón del Tour de Line, Camino al Tudor, el último lanzador de Neymar, Bram Belten, que comentó a Willer Flitz que ya tiene equipo para 2024, pero que no seguirá a su sprinter al Arkea, y Bruno Mirail. El que fuese varios días líder del pasado giro de Italia, tiene contrato para 2024 con el Grupama, pero cuenta con una cláusula que le permitiría abandonar el equipo antes de tiempo en caso de que le lleguen ofertas más interesantes, y hay una que podría ser acertada, ahora la veremos. Terminamos este capítulo de Grupama DG con el velocista Gomen Cagri, actualmente en el continental francés Jean-Michel Auber 93. Algunas fuentes comentaron la posibilidad de que firmase por el Grupama, pero esto se descartó, ya que finalmente desde el equipo optaron por otro perfil de corredor. Pasamos con el Bora y la G2R, de los que comentar un par de rumores. El equipo francés sería el destino, según la gacheta de los Port, de un ciclista del que hemos hablado antes, Bruno Mirail, que anteriormente había sonado para el UVE, pero eso fue descartado. Además, otros dos ciclistas podrían llegar a la G2R, el classicómano Dries de Bond, ganador este año de la Antwerp Porte Peak, y Sam Bennett. Inicialmente el holandés había sonado para el Human Power Health, pero la sección masculina del equipo estadounidense va a desaparecer al final de este año. También se rumoreó con el Tudor, pero parece que ya tiene cerrada su plantilla para 2024, como veremos en un próximo capítulo. Y al final todo indica que el Sprinter venido a menos desde mediados 2021 acabará en el AG2R, un equipo que no cuenta con un Sprinter puro como Book Insignia desde los años 2000, con Jan Kirshippo. Según la gacheta de los Port y Daniel Benson, tan solo faltaría limar algunos pequeños detalles antes del anuncio oficial. Por parte del Bora, además del consabido adiós de Bennett, tenemos que destacar tres cositas. La primera es muy interesante, y es que según Daniel Benson, el equipo alemán estaría también en la pelea por hacerse con los servicios de uno de los ciclistas más codiciados de este mercado, Carlos Rodríguez. Sí que es cierto que encabezaban el Movistar y el Ineos, pero al menos el de Bora han mostrado interés. Veremos qué equipo escoge Carlos. Las otras dos cuestiones del Bora son la posible renovación del escalador Giovanni Aleotti, al menos una temporada más, según el diario Cotidiano Esportivo, y la rumoreada de llegada de Filip Maciejuc. El polaco, suspendido por la UCI un mes desde el 25 de julio por su acción que provocó la temible caída en el Tour de Flandes a inicios de abril, se unirá al Bora con un contrato de dos años. El Bahrain le había ofrecido una extensión de un año, pero Maciejuc quería un contrato más largo. Es turno del UAE Team Emirates, que además de hacer renovaciones, se puso las botas anunciando fichajes día sí, día también, seis en total. Los dos de más renombre son los veteranos Pavel Sivakov y Nelj Bolid, que han firmado hasta el final de 2026. El escalador ruso, ahora francés, abandona el Ineos tras seis años juntos y pasa al UAE para reforzar todavía más el bloque de montaña. ¿Seguirán siendo el Tour de Polonia 2019 y la Vuelta a Burgos de año pasado sus mejores triunfos como profesional? Algo me dice que sí, porque no creo que cuente con mucha libertad, pero oye, un salario anual de un millón de euros se va a llevar. En cuanto a Niels Politt, su llegada podría ser súper importante. Además de su buen hacer en las clásicas de pavés y sus capacidades como rodador, Politt ofrece una solución a uno de los puntos débiles del UAE en el Tour, la incapacidad de controlar la fase de formación de las escapadas. Las otras cuatro adquisiciones son de jóvenes talentos. Empezamos en casa con Igor Arrieta, hijo del mítico José Luis Arrieta, que da el salto al World Tour también hasta el final de 2026. Igor ha estado dos años y medio con el Ken Farmer, en los que ha mostrado cierto potencial para la escalada con varios top tens en pequeñas vueltas por etapas como Gran Camiño o la Vuelta a Asturias. Veremos si explota en el UAE. Los dos más jóvenes son Antonio Morgado y Jan Gristel, ambos procedentes del Hagens-Bermann-Axion y de tan solo 19 años. El primero arrasó en la categoría Junior en 2021 y 2022 mostrándose como un talento multidisciplinar, y este año ha estado muy bien en el Tour de Rodas o en los Red Nations Grand Prix. Es uno de los talentos más prometedores del pelotón y ha firmado por cuatro años, hasta el final de 2027. Por su parte, Jan Gristel ya forma parte oficialmente de la plantilla del UAE desde el 1 de agosto hasta el final de 2028, suizo, un año más de lo inicialmente firmado la pasada temporada. El joven suizo combina a Roda y Cicco Cross, donde es campeón del Mundo Junior, y este año se ha impuesto en una etapa de montaña del Giro Next Gen. La última incorporación es la de Filippo Baroncini, procedente del Lidl Trek, y que ha firmado para las dos próximas temporadas. Si bien es cierto que desde su victoria en el Mundial Sub-23 2021 se ha estancado un poco, esto se debe más a las lesiones que ha ido sufriendo, porque sigue teniendo mucho talento y versatilidad. Pasando a las renovaciones efectuadas por el UAE tenemos 5. Marc Soler ha decidido ampliar un añito más el contrato que le unía al equipo hasta el final de 2024, por lo que estará dos temporadas en el UAE. Al igual que el rodador, deja el stack en la Engen, en el equipo, desde su creación en 2017. En el caso de Weltomano, Brandon McNulty, ganador este año de una etapa en el Giro de Italia, su contrato ha sido extendido hasta el final de 2027, al igual que los dos hermanos Olivera, que continuará aportando su valor en las Clásicas de Pavés, Ivo también en las Kronos y Rui en los Sprints. Y finalizamos el UAE con el escalador George Bennett, que no continuará en el equipo y muy posiblemente acabe en el Quickstep con Eben Epoel y Landa, como veremos en el próximo vídeo que subirá el viernes. El siguiente equipo es el IF Education Easy Post, que anunció dos fichajes de jóvenes talentos, además del ya conocido Darren Rafferty. El primero es el también irlandés Archie Ryan, venido del equipo de desarrollo del Jumbo Visma. Sin bien este año no ha podido competir por problemas de rodilla, en 2022 llamó mucho la atención en el Tour de Eslovaquia y el del Provenir. Un casi completo desconocido es el segundo, Jardi Christian van der Lee, procedente de un club neerlandés y que destaca en el ciclismo online. Este año han llamado mucho la atención sus dudas en la escalada tras finalizar cuarto en el Orleans Nations Grand Prix y los datos que ha podido recoger el IF Education. Ambas han firmado al menos hasta el final de 2025. Otro que muy posiblemente llegue es Markle Bellocchi. El hijo del ilustre Josueva Bellocchi, escalador como su padre, habría elegido el equipo estadounidense para debutar en profesionales a pesar de que estuviese con el Movistar en Benidorm esta pretemporada. Se habla de un contrato de 3 años para Markle, dando el salto directamente desde la categoría Junior. Y el cuarto en llegar podría ser el todoterreno Harry Sweeney, que tras varios años en el loto, los últimos y muchas oportunidades de disputar grandes carreras, ha sido relacionado con el IF Education, aunque no hay nada oficial. Otras dos noticias del equipo giran en torno a uno de los mejores corredores, Nelson Paules, que tras un gran 2023 estaría en camino de una extensión de contrato multianual, posiblemente hasta el final de 2027, y James Cook-Ellerie. El veterano clasicomano de 34 años espera que este no sea su último año como profesional, y está en conversaciones con el IF y otros conjuntos. Seguimos con el Jake Olula, que anunció dos fichajes, uno de ellos súper interesante. Se trata del talentazo suizo Mauro Schmidt, que tras no contar con muchas oportunidades en el Quickstep este año, se marcha al equipo australiano con un contrato de 3 años y el estatus del líder bajo el brazo. Aunque en su ficha digan que es un escalador, Mauro es muchísimo más que eso, uno de los ciclistas más polivalentes del pelotón, rapidillo y explosivo, y para mí es uno de los grandes aciertos de este periodo de fichajes. Ya ha ganado una etapa en el Giro, o las generales del Tour de Bélgica, o la Copia e Bartali, pero tengo todavía más ganas de verla en las clásicas. El otro fichaje del Jake Olula es el neoprofesional Davide de Preto, que ha firmado para las dos próximas temporadas. El italiano ya estuvo como becario al final del año pasado en el equipo, y ha destacado este año con el ZALF Euromobil, en las clásicas explosivas y de media montaña, como el trofeo Alcidio de Gasperi y la Lieja Bastoña-Lieja, ganando regularidad en el Giro Next Gen. Y la tercera noticia del Jeico es la posibilidad de que Alessandro De Marquis continúe en el equipo la próxima temporada. Eso según la gacheta de los sport, pues el propio De Marquis respondió a la gacheta con un ¿Really? ¿De verdad? Así que veremos que será el veterano italiano en 2024. El siguiente equipo es el Intremarché, que ha anunciado oficialmente dos fichajes. El primero es Vito Braet, de 22 años, que es el típico belga, con buen sprint y capaz de superar el pavés y las colinas, con top 10 en algunas clásicas y podio en una etapa del Tour de Hungría, pero también ganador de la montaña en la Tour de Véche. Viene del Team Flanders-Baloise y ha firmado para las dos próximas temporadas. El segundo es Alexei Faure Prost, recientemente proclamado campeón junior de Francia, que continuará en el 2024 en el filial del Intermarché, el Circus Reus TechNord y en 2025 dará el salto al primer equipo. Destaca por sus cualidades escaladoras, con las que ha finalizado segundo en el Giro del Valle de Aosta y quinto en el Giro Nexien este año. Y un rumor cada vez más cerca de concretarse es el de la renovación de Luis Mengis, que todo indica que firmará por dos años más con el Intermarché, continuando así su liderazgo del equipo en la montaña y las grandes vueltas. El último equipo World Tour del que vamos a hablar en este vídeo es el Lidl Trek, que anunció cinco renovaciones de contrato y un gran fichaje. Empezando con las primeras, tenemos que cuatro componentes del Grupo de Clásicas de Pavés y del Tren de Pedersen y los Sprints permanecerán en el Lidl las dos próximas temporadas. Se trata de Edward Theuns, capaz de sumar buenos resultados por sí solo, Otto Bergerde y los gigantes Dan Hullé y Alex Kirsch, doble campeón de Luxemburgo en ruta y contra el Kron. El otro que ha ampliado su estancia en el Lidl Trek es el estadounidense Queen Simmons, en su caso hasta el final de 2026. El campeón de Estados Unidos en ruta empezó bien el año en la Vuelta a San Juan, pero se ha visto ilimitado por enfermedades y caídas como en el Tour de Francia que tuvo que abandonar. Aún así, su gran papel en la Gran Buclé y la Astra de Bianca 2022 demuestran el talento que acapara a sus 22 años. Y terminamos el Lidl Trek con la cada vez más cercana firma de Fayo Feline, que volverá a su antiguo equipo desde la Astana y la oficialización del fichaje de una estrella, Jonathan Milan. El ganador de una etapa, segundo en otras cuatro y dominador de la clasificación por puntos en el Giro de Italia este año, ha firmado para los tres próximos años con el equipo estadounidense. Con uno de los sprints más largos, versátiles y potentes del pelotón y con el ten de velocidad ya presente en el Lidl, tan solo podemos esperar un gran futuro de esta unión. Pasamos ahora con dos pro-teams que se han reforzado brillantemente estos primeros días de mercado en sus apuestas por poder ascender al World Tour en 2026. Empezamos por el Tudor, que en cuestión de dos días anunció 7 fichajes, 6 venidos de la máxima categoría y de renovaciones. Nos quitamos rápidamente estas últimas con el escalador Janiv Wasar, ganado de una etapa del Tour de Hungría, Michael Ziljard, último lanzador del sprinter Arvide Klein y el multiusos Rick Plummers. Los tres tenían contrato para 2024, pero sus buenas actuaciones les han valido para que este sea extendido hasta el final de 2026. En cuanto a los fichajes del Tudor, cuya duración de los contratos estaréis viendo en pantalla, tenemos grandes nombres como los italianos Matteo Trentin y Alberto Dainese. Tras tres años en el UBI, en los que contó con libertad en no muchas carreras, Trentin pasa a ser el líder indiscutible de un proyecto muy serio. Veremos si esos 34 años puede volver a obtener grandes resultados incluyendo etapas en las tres grandes vueltas, el campeonato europeo 2018 o dos Paris Tours, aunque ya no es tan veloz en los sprints como antaño. Este será el departamento de Alberto Dainese y Mario Schmeichhofer, ambos venidos del DSM y que tendrá que compartir responsabilidades con The Klein. Dainese nunca ha contado con la confianza de la dirección del DSM, siendo usualmente relegado en el grupo de velocistas. Aún así, estos últimos años ha logrado imponerse en etapas del Giro de Italia, en el que este 2023 tuvo que lanzar en muchos sprints a Mario Schmeichhofer, cuyo mayor logro lo consiguió al inicio de temporada, el triunfo en la escala de Levans Gretosian Road Race. Para dirigir a estos sprinters y sus trenes de velocidad, el Tudor ha fichado a un veterano como Alexander Krieger, venido del Alpecin y crítico en los triunfos de Philipsen y Merlier. Fabián Cancelara también ha reforzado su grupo para la escalada haciéndose con los servicios de Michael Storer, doble ganador del Tour de Line y de etapa en la Vuelta a España 2021, procedente del grupo Matt G. También para la montaña han subido desde el equipo de desarrollo a Hannes Wilkish, tercero este año en el Giro Next Gen y el Orleans Nations Grand Prix, y a Ferran Stork, que también viene del DSM Firmenich. Con estos movimientos, la dirección del Tudor pareció dar por cerrada la plantilla para 2024, con un total de 27 ciclistas con los que esperan recibir invitaciones a nuevas carreras del World Tour. El último equipo de este noticiero ciclista es el Juno X, que a pesar de que perderá al escalador Thorsten Train, muy posiblemente de camino al Varian Victorious para las dos próximas temporadas, según Landevei, sumará mucha calidad con la llegada de dos grandes nombres. Se trata de Magnus Kort, uno de los ciclistas más polivalentes del pelotón y ganador de etapa en las tres grandes vueltas a sus 30 años, y Andreas Legnesund. El proyecto de Vueltomano vuelve a la que fue su casa entre 2018 y 2020, antes de dar el salto con el DSM, equipo con el que ha ido creciendo, acumulando buenos resultados, como la general de la Arctic Race of Norway, una victoria de etapa en Suiza y el octavo puesto en la general de este giro de Italia, portando varios días el maillot de líder. Ambos han fichado hasta el final de 2026, al igual que el versátil rodador Jonas Widerberg, que también abandona el DSM y vuelve al Juno X, equipo en el que estuvo entre 2018 y 2021. El cuarto fichaje es el del jovencísimo Henrik Pedersen, una sprint de 18 años que os unirá al equipo de desarrollo del Juno X la próxima temporada y dará el salto al primer equipo en 2026 y 2027. Con todo esto, la doela apuesta por acumular talento escandinavo y llevar al World Tour del Juno X está muy clara. Y así damos por finalizado nuestro primer repaso al mercado ciclista de agosto, en el que nos hemos centrado en el UAE, Groupama, AG2R, Lidl Trek, Jeiko o Todor. Recordad que este viernes estará disponible la segunda entrega. Si habéis llegado hasta el final, like, comentario y suscripción, se agradece ni mucho. Nos vemos en la próxima.